A partir de hoy, los caballos devueltos por los carreteros a la administración distrital tendrán una nueva vida. Hoy arrancamos como tal ya la siguiente etapa del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal. La administración estará haciendo un acompañamiento a los adoptantes y a los equinos de un año que estará realizando la Secretaría de Ambiente. Así como este, son 40 caballos que pasaron de vivir en las calles para vivir en mejores condiciones. Ana es una de las adoptantes que se unió a esta causa y decidió llevar a casa a Martín y Samuel, los dos nuevos integrantes de la familia. Aquí los estoy esperando, voy a ponerles mis flores de bienvenida y bueno, allá en la finca les tengo ya todo preparado. Como Ana, son docenas los adoptantes que se unieron a esta campaña y decidieron cambiar la vida de estos caballos. La idea es que ellos van a estar en un mejor ambiente, entonces van a cambiar las condiciones en las que ellos estaban y los vamos a utilizar para mejorar la calidad de vida y la salud de muchos niños en condición de discapacidad de bajos recursos. Si usted quiere adoptar a uno de estos caballos, puede hacerlo a través de la página de internet www.movilidadbogota.gov.co ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!